Muy buenas dragónzotes, bienvenidos de nuevo, yo soy Algorand y estamos en un nuevo episodio más de Aura Kingdom, empezamos Y bueno chicos y chicas y todos pues empezando el episodio del día de hoy tenemos que disfrutar a estos tipos gongolias, estos tipos caracoles, cosas babosas que se encuentran en el océano Pero no se me importa bro, lo que quiero decir hoy principalmente, bueno si me escuchan así que estoy hablando rapidón, o sea que me estoy, que me escucho alegre más que nada Es porque pues me gusta el apoyo que está recibiendo el canal y mucha crítica buena que se está recibiendo, muchas personas que están llegando y me impulsa pues cada día a hacer más esto Y pues como tengo una organización buena como siempre digo y como pues dije en el episodio pasado, lo haré mientras lo pueda hacer y mientras todo lo que yo quiera pues quepa en torno a eso pues lo hago Y bueno chicos lo primero que les quería decir hoy es que si una propuesta que hice en el episodio pasado pero fue ya casi al último del episodio que si pues no te pusiste a quedarlo al verlo A lo último te voy a decir, viene haciendo esto, como ya se puede hacer directo hablando, me gustaría que pues si te gustaría la idea de que los viernes lo cojamos por la noche para hacer un viernes de anime Que viene a ser, que viene a ser, que viene a ser, que viene a ser, vamos a hablar sobre los diferentes animes que hemos visto Que anime hemos visto, vamos a sugerir a animes nuevos que a dar nuestras propias, nuestras propias reseñas en vivo Y pues a compartir todas las experiencias que hemos visto o que hemos pasado pues mientras vemos un anime que aprendiste o lo que sea vamos a hablar ahí Y si pues si te gusta la idea me gustaría que aparezca el video con un like y con tu comentario diciendo que pues Que pues si que te gusta la idea que se haga eso no Pero si no de igual forma pues lo voy a probar este viernes Va a ser viernes de anime y pues a ver que tal tiene el apoyo Y un siempre como siempre un saludo para Gessy y un saludo para Nathan Youtube Que siempre están apoyando ahí cada día al gremio y siempre están apoyando al gremio y al canal y a todo lo que se puede Muchas gracias Y bueno chicos y chicas también porque el número, la cantidad de porciento que es del canal Se está incrementando mucho público femenino está llegando al canal y wow Me asombra no porque por algunas razones pues que nosotros tenemos que pues que eso no nos lo esperamos Pero muchas gracias porque por todo el apoyo que siempre dan Cada día somos más, cada día pues aprendemos de más gente Este canal chicos es para ustedes Este canal lo hago yo, yo soy parte de él al igual que ustedes son parte de él Pero este canal es para ustedes, para ayudarlos, para entretenerlos siempre cuando se necesita ahí Y bueno Les voy a decir chicos y chicas Que si no me han seguido por Facebook y por Twitter Les recomiendo que me sigan porque por ahí anuncio cuando estoy jugando en El Sur, en Aura Kingdom y en muchos otros juegos más A veces pongo pláticas o pongo Algunos Cosas que pues salen en los videos pero los vas a poder ver mucho antes en la página Porque a veces pues los publico por ahí pero será mucho más Y vas a tener un beneficio más que me vas a poder hablar, conversaciones, etc. En la descripción del video también vas a tener mi cuenta de Steam, Skype y muchas redes que me puedes conseguir Y si quieren hablar mucho más Tengo pensado de hacer un grupo de Whatsapp o Añadirlos al Whatsapp Al Whatsapp normal pues si desean A tener conversación mucho más Y bueno gente que vamos a hacer hoy Estamos haciendo unas pocas demisiones Y bueno También pues les tengo que avisar que en torno a esta semana o la próxima Ya van a ver el especial de 1500 suscriptores Que es un millón de gracias a todos por lo que están haciendo Y también verán muchos juegos Las primeras impresiones de muchos juegos Que vamos a estar jugando pues a lo largo del canal Que como Raider Z He hecho Wuzo Creo que Chaos Online O algo así Un juego que me dijeron por ahí que lo viera O Cheos Chaya Si también se puede También creo que volveremos a la Gran Fantasia En servidor privado Porque muchos me dijeron que jueguen en el servidor privado Porque ya El Servidor español e inglés Pues no vale mucho la pena Porque pues los pesos son muy altos El servidor privado es mucho más fácil Y pues Pues sí Vamos a volver a A Gran Fantasia En el servidor privado Si quieren vengan a ser de los que descargando por ahí Si los que quieran jugar Porque esa serie La dejé a un lado Porque pues tenía pues Hice pues lo que saben Hice una encuesta Y salió Ahora Kingdom y Elzul Ahí fueron los Los juegos que más salieron Más popular Se volvieron en el canal Más virales Y Gran Fantasia En los últimos días Ha estado Se ha estado Volviendo Viral De una forma Que Olvídense Y ya no sé Aquí Se supone que yo tuviera que dar un paquete Pero pues ese paquete Como que Pues como que no lo tengo ¿No? Y pero bueno Me están pegando aquí Y pues ese Eh Eh Gran Fantasia Se está volviendo Viral De una forma Que está llegando gente Eh Una Mucha cantidad de gente Y me lo están pidiendo Y pues vamos a volver En el servidor privado ¿No? Ok Dice Obten paquete importante Pero si Paquete importante ¿De qué? ¿De estas aves? Y espera que puedas Recuperarlo Las aves carroñeras Infectadas Eh Bla, 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 bla Son estas Oh Brincamos Y les caemos encima Creo que tenemos que coger un paquete de esto Y Completamos la misión Y Y Y pues Pues reclutar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que reclutar? ¿Cómo que no? ¿Qué hice? ¿Cómo que? No, no Pinche la No, 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 no Por favor Responde Ándale Ay, Dios mío Mantalla negra No Ok, paquete importante Vámonos El paquete No, ahí está el paquete El paquete está Eh Marcado con el nombre de Bobby Bobby Tenemos mucha, mucha, mucha Cosa aquí Que pues Ya fuera de cámara Lo voy a arreglar Todo Vámonos que me quede sin espacio ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Chicos Si tenemos aquí Creo que ya vamos a invocar Al boss Al boss Aves truco Ahí tenemos Al boss Aves truco Tenemos esto Bueno Vos sabés truco Que tan fuerte eres No, no es tan fuerte ¿No? Así que mira Me gusta mucho el bardo Porque tiene para paralizar Y algunos enemigos Pues son bien vulnerables A él Y pues ahí tenemos Ya derrotamos al boss Y bueno También creo que ya me den punto Del camino Del Del camino Del enviado Porque quiero ponerlos En lo que me falta Que creo que son Punto para Punto de El PS De la recuperación De la curación De PS Que hay una que te da Más 10 puntos De recuperación De PS Más 10% Y pues Entre mucho más Mejor Y creo que este personaje Sea top Top Y bueno Para así cuando Necesitan ayuda Chicos Poder ayudarlos ¿No? Poder brindarles La ayuda Que tanto necesitan Y que tanto me piden A veces Bueno Vamos a derrotar 14 de estos Moquitos De estos babas De estas Que pongo a quitar La gente Porque ya me están Se ve que me están Unas trincheras Aquí de lag Que no quiero Y pues bueno Como notan No hay Creo que nadie Conectado ¿No? Y pues si hay alguien Pero del gremio No Y bueno Saludos siempre A todas las personas Que nos siguen Que siguen A este canal Muchas gracias chicos Y muchas gracias A todas las personas Que están por llegar Puedan compartir El video con sus amigos En confianza Y informarles Del canal Del que se está haciendo Y pues espero Que pues Llegamos a mucho más Y mucho más Preguntaron Que cuántos años Iba a estar en YouTube Bueno Voy a estar El tiempo Que pues Que quiera El tiempo Que pues Que yo Pueda estar Y creo que va a ser Bastante Va a ser hasta Que pues Que yo cumpla Mi 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 meta Aquí Que sería Formar una comunidad Que yo la cumpla Que siempre podamos Estar pues En contacto O sea Y conocer Conocer gente Seguir Conocer gente Yo me metí en esto Porque principalmente Fue una Un reto Que me hicieron Y al último Me terminó gustando Me Termino gustando De tal forma Que olvídate Lo estoy haciendo Como que Como si ya fuera Una cosa más Un hobby Y más De mi parte Y pues En teoría Si me Me gusta Y pues Lo voy a hacer Hasta que El día Que me canse Pues ya no lo vuelvo Más a hacer Pero mientras tanto Ese no es el hecho Chicos El hecho es que Cada día Pues quiero Cada vez Cada día Quiero hacer más Y pues Ya como vieron Traté de subir El internet De mi casa 4 megas Pero pues Lo que puedo Recibir es Uno Y pues Aunque tarde Estuve viendo Los videos Pero los sudo Porque me gusta Porque es algo Que pues En verdad Me siento bien Haciéndolo Pues junto A la escuela Y junto al trabajo Esto no es nada Comparado con Todo lo que yo hago En el día Así que Pero bueno Siempre hay tiempo Para todo Chicos Yo siempre Es una cosa Que les voy a A garantizar Si tienen una Una organización Buena Una organización Fructífera Van a poder hacer Cualquier cosa Chicos Si tienen un sueño Si tienen un sueño Vamos a poner Que tú quieras Ser un médico Un asistente De un médico Eh No te quedes ahí No cuando llegues Dice No digas Me voy a quedar aquí Tú aspira Mucho más Mucho más Mucho más arriba Si la persona Si tú quieres ser Como la persona Que está Arriba de tu mando Tú no puedes decir Yo quiero ser Como él Tú tienes que decir Yo quiero ser Mejor que él Y voy a ser Mejor que él Porque ese dolor Que a veces Mucha gente Comete Y lo digo Porque yo pues A veces Lo he hecho Muchas veces Lo hice Que dije Quiero ser Como tal persona Y cuando tú Dices eso Te estás Resignando A quedarte Como él Está Eso es Lo contrario Eso es malo Tú debes de ser Mucho mejor Que esa persona Tú debes aspirar A mucho Tú debes aspirar A lo más Que haya Nada es imposible Chicos Nada Siempre tengan en cuenta Que nada es imposible Todo lo que tú quieras Se puede realizar Nada es imposible Aquí Como ven Yo puedo dar un ejemplo Que mucha gente Dice Es difícil Entrar a YouTube Y tener Mil suscriptores Del putazo Yo no lo estuve Del putazo Pero si lo estuve Al año Ya yo tengo Un año Y como tres meses Y tengo Mil quinientas Personas Siguiendo No Las mil quinientas Personas Nunca te van a seguir Completas Pero si una fracción De ellos Y esa es la Esa es la fracción Que de verdad Te coge en serio Lo que tú estás haciendo El secreto Chicos De YouTube Es hacer Lo que Hacer Lo que te gusta Y buscar Formas ¿En qué me refiero Con buscar formas? Me refiero A Tratar de subir Un contenido Y tratar Y tratar de Escapar En ese contenido No No Al tal punto Que tú digas O sea Sube este contenido Porque pues Me está ayudando A subir Y o sea Hasta que no llega No tengo Un chelto tipo No me voy a ir O sea No Tú tienes que subir Un contenido Que a ti te guste Pero que también Te ayude a subir Porque Vamos a poner De ejemplo Y chicos Y no quiero Que tomen A la gente Que les gusta Este juego No quiero Que lo tomen A mal Pero Por ejemplo Si tú te pones A subir Minecraft Y no quiero Que lo tomen A mal Y repito Si tú te pones A subir Minecraft Yo te puedo Garantizar Que llegas Un año Y no pasas De los insuscriptores ¿Por qué? Porque Minecraft Tiene muchas competencias O sea Minecraft Tiene muchos YouTubers Grandes Mucha gente Que Ya tienen O sea Tengo este YouTuber Que sube Minecraft Y no voy a Haber más Ninguno Porque pues Tal vez No me guste La forma En que Otros Lo hacen Otros Lo comentan O etc Sube un contenido Que de verdad Te guste Puedes subir Minecraft Eso sí Puedes subirlo Pero Pon Títulos Que Te puedan Ayudar A subir O sea No pongas Títulos Que tú digas O sea Va O sea Que En YouTube Tú pones Minecraft Tal cosa Y pues Tu video Aparezca Por la Página 100 Eso es Algo Pues Muy Malo Que pues Que hace Mucho Y por eso Que muchos Dicen Me voy O sea Mucha gente Se cae Mucha gente Se rinde Por tal Cosa Porque Suben Un Contenero Y no Pueden Pero Bueno Gente Es el Lema De esto Que quiero Decir Nunca Aspiren A ser Como Alguien Si No Aspiren A ser Mejor Que Alguien O sea Chicos Y bueno Yo me voy Despidiendo Desde el episodio Del día De hoy Creo que Es un poco Corto No sé Porque estoy Un poco Fuera De horario Pero Espero Que les haya gustado No olvides De dejar Tu like Compartir El video Con tus Amigos Sígueme En mis redes Que están En la descripción Y si quieres Hablar conmigo También están Los métodos Para Contratarme En la descripción Muchas Gracias A todos Chicos Nos vemos En un próximo Episodio Hasta la próxima Adiós Episodio